Soy Tatiana Cuevas, soy co-curadora de la exposición Silvia Gruner, de Misterios Apuntes para un Laberinto. Estamos muy, muy contentos con la exposición, con la inauguración del sábado. Y, por supuesto, con esta noche que tenemos aquí a Silvia y a Tarek Elhaik. Silvia, bueno, no necesita presentación. Tarek, voy a leer una breve semblanza. Es profesora asociada de Antropología en la Universidad de California, en Davis. Su obra se basa en el trabajo de campo en las plataformas curatoriales contemporáneas y los mundos del arte en la Ciudad de México. En la actualidad es parte de un equipo de investigadores organizado por Los Angeles Film Forum y financiado por la Getty Foundation, que edita una antología sobre cine experimental en América Latina. Es autor del libro The Incurable Image, Curating Post-Mexican Film and Media Arts, que es el proyecto que le permitió abordar el trabajo de Silvia Gruner y desde entonces, bueno, es colaborador también del libro que vamos a, que estamos ya por publicar, va a estar listo en enero y lo presentaremos en enero al final del periodo de la exposición. Tarek aceptó la invitación para colaborar en el libro y ahora para charlar con Silvia esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, quiero primero hacer un par de comentarios. Quiero agradecer al Museo Amparo por su invitación a participar en esta conversación. y quiero también exprimir mis felicitaciones para los curadores Tachana Cuevas y Gabriela Rangel por una exposición realmente fantástica. Y claro, quiero agradecer a Silvia por su amistad intelectual y su trabajo. y vamos a intentar iniciar una conversación que va a llevarnos a hablar de su trabajo, hablar de su trayectoria, de varias cosas. ¿Te oyes? Perfecto. Voy a hablar despacito al inicio y quizás vamos a… ¿Puedo pasar para que se vea un poco la proyección, la luz? ¿Podemos bajar la luz, por favor? No me asentó. Está perfecto. Así está mejor. Sí, está perfecto. Ah, no? Bueno, un poquito menos si quieres. ¿Eh? ¿Ahí nos ven? Somos invisibles. ¿Ven esto? ¿Sí se ve la imagen? No se ve horrible. No, 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 menos. Una menos. ¿Ahí? Gracias. Ok, entonces, seguimos. Perfecto. Entonces, yo quiero empezar con un par de observaciones de cómo llegué a encontrar el trabajo de Silvia Gruner. Yo conocí a Silvia Gruner casi un año. Hice mi trabajo de campo en la Ciudad de México hace diez años, en el 2004, 2005, 2006. Estaba caminando cerca de la Casa Lam y entré en la librería. Estaba consultando algunos libros y encontré un libro que se titula Reliquias, que era un libro editado en torno al trabajo de Silvia, con dos textos, uno de Catemoc Medina y uno de Osvaldo Sánchez. Y lo leí con mucha avidez y con mucha pasión, porque el trabajo de Silvia Gruner toca a algunas dimensiones, digamos, de mi profesión, de mi vocación de antropólogo. Quizás hablaremos de antropología un poco hoy. Entonces, leyendo los textos de Medina y de Sánchez, encontré la pieza El nacimiento de Venus. Y el nacimiento de Venus es una pieza que, digamos, era dividida en tres partes. Es como una pieza trinacional, digamos, expuesta una vez en Guatemala, una vez en Ciudad de México y una vez en Suecia. Y entonces, la pieza fue instalada en el año 95. Entonces, nunca he visto esta pieza. Entonces, lo que hice fue al convento, al ex convento La Merced, en el centro histórico. Y el edificio era cerrado, pero tenía un deseo muy fuerte de entender cómo y dónde fue expuesta e instalada esta pieza. El nacimiento de Venus. Entonces, entré. Y después me di cuenta que el ex convento de La Merced tiene un papel muy importante en la historia de la vanguardia en México. El doctor Atli, por ejemplo, vivió ahí por un periodo. Y también tenía una arquitectura moresca, muy interesante. Entonces, empecé a entender un poco cómo fue asemblada la pieza en sí misma. Entonces, una de las decisiones para quedarme en México por dos años y estudiar el diálogo entre antropología y arte contemporáneo en México fue esta pieza de Silvia Grun en el nacimiento de Venus. Pero nunca he conocido, nunca encontré a Silvia por 10 o 11 años. Escribí un libro, hablo de su trabajo y hace un año recibí una invitación muy cordial por participar y contribuir en el contexto en el contexto de esta exposición. Entonces, Silvia, aquí estamos un año después de habernos conocido. y me gustaría un poco hablar escuchar de hablar de cómo nació todo el nacimiento de la vida. Y pocas palabras. Si puedes hablar un poco de... Yo veo esta pieza como una pieza clave y la veo como clave desde mi perspectiva como antropólogo. Porque hay objetos en la pieza que indican, digamos, una simbología hispánica. Hay un trabajo muy interesante sobre objetos artesanales. Pero hay también una historia mundial que se abre. Y es la apertura hacia una historia mundial. Y si quieres decir algo sobre... Sí, voy a... A ver. Un proyecto bastante complejo. A ver. Nacimiento de Venus es el título de mi pieza que se insertó dentro de un proyecto en el cual estuvimos viajando tres artistas mexicanos, tres artistas guatemaltecos y tres artistas suecos. Estuvimos poniendo en una pieza una instalación cada uno en Guatemala, en la Ciudad de México y en Suecia. Entonces, no sé, como muchas de mis piezas... A ver, esta pieza es una pieza del 95. Durante los noventas yo estuve como trabajando esta idea de ciertas figuras prehispánicas, sobre todo estas figuras como femeninas, de pequeñas vénuses, que realmente no acaban de saber ni de tener un lugar preciso dentro de la historia antropológica mexicana. Entonces, hay una pieza de fertilidad, hay una pieza de objetos, otras con los objetos, que se entierren, que se estaban en la casa... O sea, hay como un lugar donde yo siento que esas figuras o las figuritas de platín de donde yo quise a trabajar, que son como las más antiguas, como que se van moviendo y como que no acaban de tener como un lugar preciso. Entonces, hay varias piezas que yo hago en este momento. Hay una pieza que van a ver arriba que se llama Isitu, donde me meto una de estas figuras en la boca y básicamente la tengo atorada en la boca, no sé muy bien qué hacer con ella, no me la puedo ni sacar, no me la puedo meter, pero pues está ahí, pero no sé qué hacer con ella y entonces ahí está, ¿no? El video es una pieza como bastante enloquecida. Después de hacer esa pieza, pues ya no me acuerdo cuál vino antes, si esta o esa. Hoy en la mañana justamente estábamos hablando con Pablo Vargas Lugo, que es el otro artista, uno de los otros artistas mexicanos que hizo el proyecto de los artistas mexicanos y él me decía es que por dónde empezaste la pieza y yo le dije es que yo empecé queriendo hacer estas tiquitas de jabón como si fueran así del body shop. O sea, dije, bueno, ¿por qué un tepalcate en jabón? Ahora, ahora que se ve en jabón como figurita del body shop y uno se puede bañar con esto y entonces la figurita se va a ir borrando, o sea, no solo su cuerpito sino su identidad, su cara, sus rasgos se van a ir como borrando como se va borrando el jabón. Entonces, este, otro amigo nuestro, artista, Eduardo Avaroa, que me ayudó a hacer los moldes, me dijo, dale, mi tío tiene una fábrica de hacer jabones para hoteles que no vamos. Fuimos a la fábrica para hacer jabones y bueno, el señor dijo, sí, se las hago en la forma de este, no sé qué, el mismo jabón roja que uno ve en los moteles y eso, como el mismo material. Y dije, me late, entonces hice los jaboncitos, cuando estaba en el proceso de hacer los jabones, documenté todo el proceso de hacer los jabones en una fábrica hiper artesanal en la zona de Santa Fe, en la ciudad de México. Me di cuenta que el motor, uno de los motores, que es como un motor de coche que tiene así como unas ligas, no sé cómo se llaman estas cosas en los coches, para echar a andar sobre todo la primera máquina, son unas máquinas que son como de chiste, no son de chiste, pero es como un costal básicamente enorme donde echan la grasa, echan la lanolina, echan el color, echan todo y después como que se revuelve ahí y esa máquina tenía como las, sabes, como estas ligas, para hacer eso, y esa máquina tenía una placa que era como muy curiosa, en la cual había una suástica con un logo que decía ASEA, que después yo averigüé que era una fábrica sueca, que en su momento, probablemente en el momento en el que tenían este logo, el logo tenía una suástica, estaba la A, la S, la E, la A, y luego la suástica, la suástica nazi así dibujadita, y entonces después dice, hay una foto ahí arriba también, dice este motor, no sé, nunca ha necesitado lubricación y está exportado para México y el Caribe, es una cosa así. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, hice un poco de averiguación sobre esa fábrica, ASEA era una de estas fábricas como Siemens, que durante la Segunda Guerra Mundial colaboraron con los nazis y eran así como grandes industriales que de hecho hicieron mucho dinero, ¿no?, con los alemanes. Entonces yo dije, híjole, yo creo que aquí ya tengo como una línea de trabajo, por lo menos una conexión con Suecia, ¿no? La conexión con Guatemala pues era la conexión que palcate, ¿no?, esta cosa más prehispánica. y básicamente el proyecto fue un proyecto muy riesgoso, muy extraño, a donde llegábamos y teníamos que inventarnos una pieza según el contexto. Entonces, yo viajé con cajas de jabón a Guatemala, no sé cuántos eran, eran como seis mil jabones o, no sé, ocho mil jabones, todo el equipaje olía a jabones, todo así, y viajé como a Guatemala. Ahí la instalación tuvo, este, la instalamos en el ex convento de las Capuchinas, yo mandé a hacer unos lavaderos, unos lavaderos bastante raros que hay en Guatemala que son muy masivos, tienen como dos partes aquí como para lavar y después una parte al centro para el agua y entonces hice, no sé, creo que eran 30 lavaderos para hacer diarios durante el mes que hacían uno por día y entonces bueno, expuse los 30 lavaderos o los 28 lavaderos como en tres filas, ¿no?, en el ex convento de las Capuchinas. En, este, en, en México, la exposición fue en el ex convento de la Merced, este, los jaboncitos los ubiqué en los, en los capucheles de las columnas del ex convento y quedaron como un friso, ¿no?, entonces, este, puedo buscar fotos, pero va a ser como la tosoria, este, y en Suecia ya hice, se volvió más como una pieza que de algún modo recorría como toda esta historia. Como parte de este proceso, empecé a pensar, bueno, cuáles eran los vínculos, no solamente de la máquina de jabón con los nazis, con los suecos, si colaboraron, si no colaboraron, pero ya tengo una historia personal muy precisa, mis abuelos, tanto mi madre y mi abuela, estuvieron en un campo de concentración, mi abuelo estuvo en otro, a mi abuela y a mi madre la salvan antes del final de la guerra, en 1945, lo salva la Cruz Bonda Sueca del campo de concentración, vienen por los holandeses, pues ellos deciden, pues dicen, ¿quiénes son holandeses acá?, pues ellos alzaron la mano, con los holandeses, mi abuela me cuenta que todavía de camino a Suecia, desde Alemania, los alemanes los bombardeaban, bombardeaban las camionetas de la Cruz Bonda Sueca y bueno, llegaron a Suecia, y así se salvan mi madre y mi abuela, ya en Suecia se enteran de que mi abuelo sobrevivió y entonces bueno, ya se regresan a Holanda y todos se encuentran en Holanda, entonces es la primera vez esta pieza en la cual yo decido entrevistar a mi madre y a mi abuela con esta historia porque estas historias de guerra son muy complicadas, en el caso de mi familia no es que se escondía la historia pero tampoco se hablaba y yo no sabía muchos de los detalles, entonces por primera vez entrevisto a mi madre, entrevisto a mi abuela, en este video voy a poner un poco el volumen, se oye la voz de mi mamá, un poco contango, mi mamá tenía 5 años, entonces se acuerda como pocas cosas, todas mujeres, todas mujeres, había rojo, porque eran los comunistas, negro que eran los de sabotaje, verde que eran no sé qué, así, de todos los colores había un triangulito. ¡Suscríbete al canal! No sé, creo que sí había un jabón, que era, haz de cuenta, jabón de, aquí muy burdo burdo, ¿no? una cosa así muy, muy rasposa, eso creo que había, seguramente eso con, no sé, lecías, no sé qué diablos, lo he52, que estaba, no sé qué, lecías, me o seiné. Doce. Vamos a hablar sobre la señora que tenemos, y mencionaste un signo que, digamos, es un gesto más dada, más conque, de una cierta manera. Y entonces, ¿tú serías de acuerdo conmigo llamar el nacimiento de Venus una instalación ensayística? Porque es una reflexión, una meditación sobre un punto ciega de la historia nacionalista nacional en México. Como tú dijiste muy bien, se hablaba pero no se hablaba. Entonces, llama o exige quizás la forma del ensayo, porque es una forma de iniciación en la primera persona. Tu madre habla en primera persona y tu intervención es asamblar de una cierta manera en el contexto de, digamos, de la merced, el contexto que yo conozco, una arquitectura que es una dimensión muy importante de tu trabajo. Una arquitectura barroca, pero también una arquitectura que llama Andalucía, Andalucía, que llama la atención a otras historias escondidas, cripto-historias. Entonces, lo que a mí me gustó muchísimo en el nacimiento de Venus es esta dimensión ensayística. Es una instalación personal, pero no es personal en el sentido donde tú hablas en tu primera persona. Y esta dimensión ensayística es muy diversa de esta pieza, In situ, que es un gesto dado, digamos, casi antropofágico. O sea, estás comiendo una forma cultural que tiene una forma prehispánica. Entonces, mi lectura. Hay una dimensión oral muy interesante. Hay una dimensión circular de la boca. La instalación que es realmente increíblemente bien curada. Se ve una serie de correspondencias entre esta forma circular. Se ve en Sentinela, se ve en esta pieza, se ve también en Nacimiento de Venus y otras piezas. Entonces, este gesto de comer, este gesto de fagocitar, una historia que al mismo tiempo es un punto ciego de la historia nacional. Entonces, ¿cómo gesto Dada en In situ, pero cómo gesto ensayístico? ¿Cómo tú manejas todos estos, no sé, no son géneros, son formas de expresión, digamos? Yo creo que no lo manejo. O sea, yo creo que básicamente lo que estoy diciendo con estas piezas es que son inmanejables. O sea, que yo no los estoy manejando. O sea, tener una figurita metida en la boca y no saber qué hacer con ella, ¿no? Como si fuera un hueso atorado, como si fuera un pedazo de historia, o como si fuera algo atragantado. Yo creo que no es manejarlo. Es como decir, ahí está, tengo que vivir con él. Es parte de mi historia, es parte del lugar donde vivo, es parte de toda una serie de figuras que incluso la gente que se dedica a la arqueología, a la antropología, no sabe exactamente cómo ubicarlas. En el caso del nacimiento de Venus, yo creo que tiene una forma ensayística por cómo fue el proyecto. Yo no, o sea, yo no me acometí a hacer un ensayo. O sea, a lo mejor en retrospectiva se ve como una pieza ensayística, tiene un texto. Pero pues básicamente viajé con mis cajas de jabones, como uno viaja con sus arcas, y pues más o menos traté de hacer algo en cada uno de estos lugares, ¿no? Y contar una historia. O sea, sí hay la entrevista con mi madre y la abuela, que son, digamos, pero yo creo que incluso los videos que van a ver arriba no están editados de una manera ensayística. El video de mi madre no es un ensayo, es una, yo siento que hay una, yo creo que hay un nivel de fragmentación en mi obra tremendo. Y yo creo que es la manera en la que yo experimento la historia. Yo la experimento como un asunto fragmentado, no como un todo, ni como una historia, ni como una historia que sigo, ni una historia que tampoco me interesa. Yo creo que sí me interesaba deconstruir esta idea como de que estas cosas nos representan, nos representan un pasado, nos representan un origen, ¿no? O sea, no sé, en la pieza del nacimiento de Venus, en el texto que escribo, digo muy claramente que estas figuritas son realmente, no son biodegradables, o sea, es un jabón de una representación de una historia, o sea, la historia de la Segunda Guerra Mundial no es biodegradable, o sea, no es históricamente consumible, no sabemos qué hacer con eso. Y yo me pongo en primera persona como artista diciendo, no sé qué hacer con esto. O sea, soy parte de esto, pero yo no sé qué hacer con esto. Es una historia que va a quedar, ¿no? Que no se degrada, que queda en la memoria, y en ese sentido yo creo que es como importante, ¿no? Sí. Entonces podemos decir también que hay de una cierta forma un tipo de fuerza en tu trabajo donde hay una reanimación de historias olvidadas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una deformación, ¿no? Porque aquí se desfigura de una cierta forma, ¿no? Y para mí, ahora no la había pensado así, pero esta pieza en situ se puede también, podemos hacer una juxtaposición con instinto, ¿no? Que trabaja la boca, pero ahí está, esta vez la boca de un perro, ¿no? Que está comiendo... Bueno, de un perro y dos personas besándose. Y después dos personas besándose hasta el punto de antropofagía, ¿no? De comerse, ¿no? Entonces, digamos, el ensayo, que es la definición de la palabra ensayo, el ensayo también es un test, ¿no? Es un trial, ¿cómo se dice? Una prueba. Una prueba, ¿no? Es una... Es empezar algo sin saber dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, es una gran situación de forma. Yo aquí veo un momento de decisión en esta pieza. Entonces, voy a comer esta forma, esta escultura, ¿no? Esta figura, ¿no? Y claro que hay dos posibilidades. Ahí te rompes las dientes, ¿no? O jugas de una manera con la figura hasta que sigas con tu repetición y con la esperanza que vas a encontrar la diferencia en esta repetición. Ahora, quiero seguir con el tema de la repetición, que es un tema muy fuerte de repetición, ¿no? Y, si me lo permites, me gustaría seguir con 500 kilogramos de impotencia y de posibilidad. Y después podemos ver a Arena, ¿no? Entonces, podemos hablar del nacimiento de Venus por dos, tres horas. O sea, es una pieza muy compleja. Pero seguimos ahora con esta pieza que a mí me parece también que trabaja el tema de la repetición. Me gustaría que veamos dos minutos. Tenemos un collardo que literalmente pesa 500 kilogramos, ¿no? Hay una grúa que… No, no necesitas. No necesitas. Ok. 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 Gracias. Gracias. Entonces, tenemos una puesta en escena militarizada también, hay un paisaje, estamos en la bahía de San Diego, y tenemos este collardo que, repito, pesa 500 kilogramos, literalmente, y hay un gesto de repetición, se levanta, se baja, se levanta, se baja. Y tenemos un loop, y tenemos un punto, hay una nave, una barca de portaaviones, que entra en el cuadro muy despacito y sale del cuadro muy despacito. Y tenemos el ponte, ¿no? Veamos a carros que cruzan el ponte. Entonces, siguiendo con el tema de la repetición, a mí me parece que hay una inquietud en tu trabajo, una inquietud que siempre lleva al espectador a hacer una experiencia de esta repetición a partir de una mirada fotográfica, cinematográfica, pero también arquitectónica. Siempre hay estos tres elementos que forman un paisaje, y podemos llamar este paisaje un asemblaje. Entonces, el asemblaje en este contexto es un asemblaje de piedras volcánicas, ¿no? Cada piedra es hecha de material volcánico. Entonces, tenemos material volcánico, tenemos concrete, concreto, ¿no? ¿No tenemos concreto? No, no, estoy hablando del puente, ¿no? Ah, ok. Como la imagen forma un asemblaje, ¿no? Sí, sí. Tenemos el portaaviones, lo que pasa, ¿no? Tenemos la grúa. Tenemos gaviotas. ¿Tenemos qué? Gaviotas, pájaros. Pájaros también, sí. Ponches. Entonces, y el paisaje cambia con el gesto, el acto de repetición en sí mismo, ¿ok? Y también, si lo notan de manera, si lo observan de manera, con atención, hay también un slow motion, ¿no? Hay como un, digamos, es filmado en Super 8, ¿no? Pero no se parece como un real time para mí. O sea, hay cuanto a las gotas de agua, por ejemplo, cuando se levanta la... Pero no hay slow motion. Yo te digo mi impresión. Cuando se levanta el collardo, quizás había un poco de viento en ese día, pero hay casi un efecto de slow motion, por lo menos. Entonces, si puedes hablar un poco de esta relación entre fotografía, el cine y arquitectura en esta pieza, pero también como tipo de mirada, como especie de mirada en tu trabajo. Ok. A ver, este collar es un collar que yo hice como una escultura. Es un collar que efectivamente pesa 500 kilos, está también aquí arriba. O sea, tenemos la suerte de que todo esto está aquí arriba y lo pueden ver. Fue un poco una pieza que para mí definió un fin de un camino, que tenía que ver con trabajar estos temas un poco prehispánicos, un poco estos objetos, la cultura material de México. Y de repente dije, hey, voy a hacer la cosa más gigante, el collar más absurdo, la pieza más pesada, ¿no? Una pieza que casi dejara de ser un objeto, o sea, que estuviera, que fuera un objeto, pero que fuera tan grande, tan pesado, tan absurdo, que se volviera un monumento, que se volviera realmente casi como arquitectura, ¿no? O sea, estuviera como en el límite de sí mismo, ¿no? Como un objeto. Cuando hice este objeto, pasé un tiempo con él, estuve en mi casa, estuve en el centro de la imagen en México, estuvo aquí, estuvo acá, siempre de algún modo interactuando con la arquitectura del lugar, siempre creando un diálogo con la arquitectura del lugar, como esta cosa así, como otra vez, que está ahí, que uno no acaba de entender, o sea, esta especie de gigantismo. Y llegó el momento en que de repente me dieron ganas de desaparecerlo. O sea, después de haber hecho esa enorme, 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 enorme pieza, casi arquitectónica, de repente dije, ay, quiero que se vuelva una imagen, ya no quiero que exista más, ¿no? Ni con su peso, ni con su nada, ¿no? Entonces me invitaron a hacer una exposición en San Diego y se querían llevar el collar. Y les dije que, bueno, que aceptaba, pero que me dejaran hacer una película con el collar, ¿no? Y entonces, bueno, la negociación con el museo, firmar papeles, que si se cae al mar, que si no se cae al mar, que si la grúa, que si no la grúa. El de la grúa llegó y dijo, ay, eso es como una tontería levantar eso y decir, ay, perdito, señor de la grúa. Y básicamente me fui al puerto de San Diego y estuve como cuatro horas con el señor de la grúa haciendo una coreografía. No está en slow motion, está filmado en Super 8, con la cámara en mano, yo, la cámara en mano. Y, bueno, no recuerdo en cuál mano, creo que con esta. Y luego en la otra, nomás le hacía así al de la grúa y le hacía así, ¿no? O sea, le hacía la coreografía. O sea, era básicamente yo y el señor de la grúa y el mundo, ¿no? Afuera. Y básicamente lo que yo veía, pues era mi collar, este cuadro, que es lo que ustedes están viendo, cuatro horas, para arriba y para abajo con el señor de la grúa y mientras, pues pasan los barcos que van a la guerra del golfo, pasan las lanchas, pasan los coches, pasan las gaviotas. O sea, es como si la vida transcurriera y yo estoy como enfocada en este frame, ¿no? En este cuadro. Como una postal, básicamente. Cuando vi el material, cuando edité el material, me interesó mucho, un poco, no sé si a alguien de ustedes les tocó ver en algún momento los newsreels que había antes, ¿no? Que había como, antes de que uno fuera al cine o en algún momento, había esta especie como de noticieros visuales que te hablaban de otros lugares del mundo. Bueno, ahora es muy distinta la forma en que eso ocurre, ¿no? Y entonces esto acababa teniendo una forma como de un noticiario, un noticiero visual de una cosa que aparentemente es algo, pero que no acabas de ubicar, que es, y mientras están pasando como otras cosas, ¿no? Entonces yo quería como deslocar la pieza no solo a nivel físico, quería desmaterializarla, o sea, volverla a un film, volverla a una película, quería deslocalizarla a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel en el espacio, quería deslocalizarla en el tiempo. Entonces lo que yo quería es como que existiera, pero que existiera como en un espacio-tiempo paralelo al tiempo en el que suceden las cosas. Entonces, por un lado, hay un tiempo real de esta película, aunque es una edición, obviamente, de esta acción, porque no están las cuatro horas de... Y no todo el material servía, y no todo el material era maravilloso, entonces está el material maravilloso que servía para hacer esta peli. Pero para mí era muy importante deslocar todo, o sea, deslocar todo a nivel tiempo, a nivel lugar, y a nivel materialidad, ¿no? Yo pienso también que, no sé si te acuerdas en las cronofotografías de Edward Muybridge, por ejemplo, hay siempre dos elementos muy importantes. El primer elemento es una, ¿cómo se dice? Una grid, ¿no? Una cuadrícula, una retícula. Una antígula. Reticula. Una retícula, ¿no? Y a veces, a veces, no todo el tiempo, hay un reloj, ¿no? Que... Un cronofo, un esto. Un esto, y a veces hay literalmente un reloj, como en el... Etienne Jules Marais, por ejemplo. Es decir, la historia del protocinema, digamos, ¿no? Y yo me... Quiero, quiero, quiero pedir esta cuestión. No sé si es una imagen tiempo o una imagen movimiento, esta particular, esta pieza en particular. Porque el collardo, el movimiento del collardo, que sirve a la vez como un cuadro, pero un cuadro que no es rectangular. Es otra forma geométrica, ¿no? Pero también marca un tiempo como un cronómetro, ¿no? Entonces, digamos que la imagen no es el collardo, quizás. La imagen me parece que es el paisaje que se forma y se descompone. El entorno al collardo. Que se descompone al mismo tiempo. Entonces, en este sentido, soy de acuerdo contigo, que pertenece a la historia del protocinema. En este sentido, es como una actualidad. La actualidad, ¿no? Porque tiene esta dimensión de repetición, pero también es... O sea, no te mueves, ¿no? Es... La cámara es, digamos, fija, más o menos. Aunque tú estás manejando la cámara. Pero tú, ¿qué piensas? Porque tú hablas de desmaterialización, hablas de deslocalización, de des, 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 que es un prefijo bien complejo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la... ¿Dónde está...? Porque hay una diferencia entre picture e image. No sé si en español existe esta... Creo que en español no. Entonces... Bueno, cuadro e imagen. O cuadro e imagen, quizás, ¿no? Porque aquí hay dos cosas simultáneamente, ¿no? Hay... El cuadro lo veo. Y la imagen, pienso que se siente, ¿no? Se siente en la repetición. Se siente también en el hecho que el collardo toma el papel de... De lo que marca un tiempo, un tiempo secular, un tiempo capitalístico, digamos. Y al mismo tiempo, escogiste un material específico, una piedra volcánica. ¿Por qué? A mí es una cosa... A ver, es que me estás preguntando como cinco cosas a la vez. No, 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 son relacionadas. A ver, yo no sé. O sea, yo no sabría si es una imagen-movimiento o una imagen-tiempo. Para mí el tiempo y el movimiento están conectados. Sí, sí, claro. Entonces, ¿me da lo mismo si es una imagen-movimiento o una imagen-tiempo? O sea, no entiendo filosóficamente... Ni quisiera entrar a ese lugar ahorita, ¿no? Para mí el tiempo es movimiento y a lo mejor la próxima pieza, cuando vean un pedacito de arena, se puede entender un poco más. Que para mí el tiempo y el movimiento están conectados. Quizás tiene que ver con la conexión que sucede en mi experiencia del tiempo y para mí es una experiencia que sucede en el cuerpo, en mi cuerpo. Y que habla también como de un tiempo que es un tiempo de repetición y un tiempo cíclico. No es un tiempo capitalista, yo creo que es un tiempo anticapitalista. Sí, sí, claro, sí. Yo creo que es un tiempo... No utilitario. ¿No utilitario? ¿Eh? No utilitario. Es un tiempo totalmente de exceso, de gasto, ¿no? Donde es muy poco productivo. O sea, no creo que meter y sacar el collar por cuatro horas sea muy productivo. Para mí fue encantador, pero... O sea, no es un acto de productividad, ¿no? Cuando a la vez están ocurriendo todas estas otras cosas que sí tienen que ver con el mundo productivo, ¿no? Que es el puente, que son los coches, que es las transacciones, que es los barcos, que, ¿no? Si llevan portaaviones y regresan del Golfo, si van al Golfo. Y entonces yo sí creo que es señalizar ese tiempo que para mí es importante. Pero yo creo que la verdad para mí lo más importante es la relación de ese tiempo con mi experiencia de ese tiempo, que es una experiencia corporal, ¿no? Y yo creo que sería bueno como mostrar un poco de arena, ¿no? Que es esta... que es mi primera película. Es una película filmada en Super 8. Quiero añadir también que hiciste una presentación en el MUAC. Llamaste tu presentación a imagen-movimiento. Entonces... Yo no la llamé, la llamaron ellos. Ah, ok, ok. Solamente para... No, no, eso es invento de ellos. No, no, eso es invento de ellos. No, no, eso es invento de ellos. Gracias. Gracias. Mientras en 500 kilogramos el cuerpo es, digamos, ubicado en otro lugar, pero el tema de la repetición sigue, pero el tema también es como tú llamas tus piezas, entonces los títulos tienen una importancia importante. ¿No? 500 kilogramos de impotencia y posibilidad también es quizás la capacidad del cuerpo de, de hecho, la palabra impotencia es muy importante porque tiene en su función etimológica la noción de posibilidad también, la noción de potencialidad. ¿No? Esto fue hecho en los años ochentas, ¿no? Y 500 kilogramos en 2000. No, en el 98. En el 98. Pero digamos, son como bookends, ¿no? Son, hay diez años de diferencia, ¿no? Y hiciste también otras piezas como New Descending Staircase, ¿no? Donde también el trabajo del cuerpo es visible, ¿no? Entonces, ¿puedes hablar un poco de esta dialéctica de invisibilidad y visibilidad del cuerpo en tu trabajo? Ok. Creo que una de las, o sea, volviendo a lo que estaba hablando Tare, que si la imagen es tiempo, la imagen es movimiento, creo que en estas primeras películas, en donde yo estoy aprendiendo a hacer cine, o sea, esta pieza, si ven, es como un compendio de todos los cortes posibles. Entonces, aquí sí hay un pedacito como de slow motion, hay un pedacito de color, hay un pedazo en blanco y negro, se repiten las acciones. Estaba pensando, cuando vimos la pieza del collar y estamos viendo esto ahorita, estaba pensando también en mi insistencia en, no sé, los últimos años del siglo XX, ¿no? Casi en el año 2000, en hacer un cine silente, ¿no? No toda mi obra es silente, cuando hay sonido, hay sonido y es muy importante el sonido, pero yo creo que la insistencia en el silencio es para magnificar el movimiento y para magnificar la presencia del cuerpo. O sea, yo creo que se ve en piezas muy posteriores, se va a ver en una pieza, para mí es muy importante, que le da el nombre a la exposición, que se llama Hemisferios, en la que también tomo la decisión de hacer la pieza, que sea una pieza silente, ¿no? Y creo que estoy privilegiando sobre todo la experiencia y el cuerpo, ¿no? El cuerpo como experiencia, no el cuerpo, o sea, no es solamente el cuerpo físico, sino es el movimiento como experiencia, la acción y la actividad, ¿no? Que en ese sentido la idea de potencialidad me gusta, ¿no? La idea de, cuando hablas de impotencia y que ya dentro de impotencia está la idea de potencia, ¿no? o posibilidad, ¿no? Que es parte del título de la pieza anterior. Entonces, no sé, uno, mi uso del cuerpo es mi instrumento en estos momentos, ¿no? En este momento de mi vida, en este momento en que empiezo a hacer cine, pues digo, ¿qué hago? ¿Con qué trabajo? Pues trabajo con mi cuerpo, ¿no? Obviamente me atrevo a hacer cosas con mi cuerpo que yo no le pediría, no me atrevería a pedirle a nadie. Y entonces empiezo a crear esta pieza, yo creo que es una pieza muy escultórica, es una pieza en la que mi cuerpo se vuelve como un objeto, ¿no? Como un objeto en movimiento, en un sentido muy, no sé, muy preciso, ¿no? Otra vez podemos hablar de estas repeticiones y de estas acciones que no, que quizás no tienen un sentido, más que un sentido emocional, un sentido fisiológico, un sentido físico, un sentido de acción en el tiempo, ¿no? Y que no sé si le importan a otra persona, pero a mí me importaban mucho, ¿no? Y me importaban mucho para poder crear una imagen en movimiento. Yo tengo una formación de escultora, de escultora no de hacer esculturas así, sino de trabajar en el espacio, de trabajar de una manera muy tridimensional, de trabajar mucho con la arquitectura, y en el momento en el que empecé a hacer estas películas, realmente no podía soportar ya un objeto que se quedara quieto. Yo creo que tenía que ver con que tenía 26 años, con que mi vida estaba llena de cambios y yo estaba como así, ¿no? Y realmente, o sea, me caían muy gordas las cosas estáticas. Entonces, yo creo que mi incursión en el cine tenía que ver mucho con un momento existencial y con un momento como de cambio en mi vida, que para mí fue maravilloso, fundamental, ¿no? Después empecé a trabajar con video en el momento en el que regreso a México y donde ya no tengo cómo ir al laboratorio a revelar el Super 8, etc. Y entonces, bueno, sigo trabajando con imágenes en movimiento, que se vuelven como muy importantes, ¿no? Yo creo que es un momento en el que después de hacer imágenes en movimiento es que regreso a hacer objetos, que vuelvo a hacer dibujos, que vuelvo a hacer… O sea, como que necesitaba esa transición. Tenemos también que no insistir sobre este punto, pero es algo de lo cual hemos hablado, Silvia y yo. Esta tensión y fricción entre una aproximación filosófica a un trabajo de artista, como un artista habla de su propio trabajo. Y quiero poner sobre la mesa estas fricciones y tensiones. Ya apareció una o dos fricciones en los últimos 30 minutos. Pero son muy importantes porque son dos idiomas diversos. Y son idiomas diversos con una atracción mutua. Esta atracción mutua, yo pienso que es muy importante. Pero tenemos un archivo de imágenes cinematográficas que pertenecen a la historia de la antropología, a la historia del cine experimental, del videoarte. Yo pienso que Maya Deren, por ejemplo, es una figura que es importante para ti y para mí también. Bien, hablamos un poco de Maya Deren, dos minutos. Porque hay una función ritualística también en el uso del cuerpo en el cine experimental de Maya Deren, que me gusta muchísimo en tu trabajo. Esta analogía entre ritual, que es una forma cultural que pertenece al pensamiento antropológico, pero también ver al cine como algo que produce una cierta forma de trance, casi una cierta forma de éxtasis, una cierta forma de huéspede a este exceso, pero sin poder domesticarlo. Yo veo un poco de Maya Deren en tus primeros videos. ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí, bueno, obviamente uno empieza como por algún lugar, ¿no? Yo creo que como artistas no inventamos nada, ¿no? Y Maya Deren definitivamente es una cineasta de origen ruso que empezó a hacer un cine de autor, un cine completamente personal en Los Ángeles, en los años 40, y de algún modo se asocia con el movimiento surrealista y empieza a hacer un cine en primera persona, un cine donde ella se filma, donde ella dirige o donde su marido la filma y ella dirige la filmación y empieza a crear a partir del acto fílmico, como tú dices, distintas películas, ¿no? Entonces, por supuesto, fue así como guau, ¿no? Cuando yo vi su trabajo fue fantástico y creo que sí, que hay un... Esta pieza es como un Maya Deren, un poquito sin la narrativa de Maya Deren, ¿no? Es una pieza... Yo siento que esta pieza arena está entre dos mundos. Está entre el mundo de la escultura, que en ese momento, digamos, la escultura que yo estoy mirando es el arte tierra, el land art, ¿no? El tipo de escultura minimalista, donde es más importante un movimiento geológico que poner una estatua en la mitad de una plaza, ¿no? Y este otro lugar, que es un lugar fílmico, ¿no? Que es un lugar que tiene que ver con la historia del cine y la historia de las imágenes. Y también hay, digamos, también una dimensión mitológica también, porque es la figura de Sísifo que... Porque hay una dimensión mítica y mitológica en el trabajo de Maya Deren también. Ella, sus espacios oníricos son espacios también donde hay una invocación de figuras que no son humanas, o que son suprahumanas. Yo creo que en el caso de Maya Deren, uno es hija de un psicoanalista, que yo no era. Yo era hija de ingeniero químico. Y creo que es una gran diferencia. O sea, yo obviamente cuando veo retrospectivamente arena, digo, claro, sí se puede ver una cosa sísífica, ¿no? O sea, se tira por la esta, va y regresa y sube otra vez la montañita y se vuelve a tirar por la monta, ta, 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 ta. Pero yo conscientemente no estaba pensando en Sísifo, conscientemente estaba pensando en tirarme por la montañita. O sea, realmente tenía la necesidad de tirarme una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que el cuerpo estuviera exhausto. Entonces, cuando lo veo retrospectivamente, pues sí veo a Sísifo. Y yo creo que Maya, a diferencia mía, yo creo que sí tenía mucho más conscientes esas relaciones y las explotaba y le eran como muy interesantes, ¿no? Y son fascinantes en su trabajo. Pero yo creo que eso tiene que ver con que es hija de un psicoanalista. Y también en tu trabajo hay una dimensión de juego, ¿no? Yo creo que en el de ella también. En el trabajo de Maya Deren es un juego, siempre como un juego medio peligroso, raro. En el mío es un juego también, un juego como con los límites del cuerpo, con los límites del juego incluso, ¿no? Es un juego que después de un rato dices, este juego está como difícil, ¿no? Y hace frío y está dura la arena y pues qué chinga, ¿no? Hacer esto una vez. Pero tampoco puedes parar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, en mi caso, cómo a través del cuerpo estoy midiendo como los límites de mi persona, de mi ser, de mi ubicación en ese momento. Ahora tenemos dos opciones. Seguimos hablando de repetición y podemos ver a Restart, por ejemplo. Lo que sería también una buena manera de seguir y concluir la parte de repetición, por lo menos. Y no sé si se puede concluir la parte de repetición. Yo creo que ese es el asunto con la repetición, que no se puede concluir. Pero es importante buscar una diferencia. O la repetición se convierte en una cosa patológica y dañosa. Pero yo creo que es patológica. A mí no me importa que sea patológica. No, no. Hay una diferencia entre patológica y dañosa. Estoy de acuerdo contigo que la repetición... ¿Cuál es la diferencia entre lo patológico y lo que daña? No sé, no entiendo. Lo patológico es una condición humana donde la repetición estructura el ser sí mismo. Dañosa, en general, conduce en un decrease, ¿cómo se dice decrease? Una limitante, una bajada. No, no, decrease, decrease. Una bajada de la capacidad. Entonces, pero... Pero eso es un punto de vista un poco moralista, a mí me parece lo que estás diciendo. No, 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 no. Estoy diciendo que la repetición sin diferencia no hay cambio. Bueno, estamos hablando de un artista consciente, de un artista que está haciendo piezas que tienen... Porque hay cambio en tus imágenes, hay cambios muy interesantes, muy mínimos. Bueno, tampoco sigo dando marometas. Di marometas en 1986, ya paré de dar... O sea, las di por un rato, hice la pieza y hay un principio y un fin de esos procesos. O sea, a mí me parece que hay una manera de incorporar justamente eso. La idea de que... O sea, para mí, en mi proceso como artista, la repetición ha sido un lugar de movimiento. Sí, sí, claro. Un lugar que me conduce a otros cambios, a otros lugares. O sea, repites, repites, repites hasta que pasas como a otra cosa. No sé cómo uno pasa, pero uno pasa a otra cosa, ¿no? Es un umbral, es un umbral. No, es un umbral, es un... Es como... Yo creo que tiene que ver... Es como los niños cuando empiezan a hablar. Los niños cuando empiezan a hablar, empiezan a repetir y a repetir y a repetir. Y un buen día, hilan dos cosas, hilan tres y se van como a otro lugar, hilan cuatro. Yo no sé cómo sucede eso. No, no, no. Ahí sí. Yo creo que es parte de cómo funciona también el cerebro y cómo hay una especie de retroalimentación. Hay una... Yo creo que hay una satisfacción enorme en la repetición. Es una satisfacción infantil. Yo no sé si es patológica, si no es patológica. Tiene que ver con el juego, para mí. Y tiene que ver con una libertad de hacer la cosa hasta que quiera hacerla. Y si me gusta la imagen, bueno, me gusta la imagen y entonces la hago y la repito. Y se crea un ritmo y se crea un momento que tiene que ver con la idea de momento. De momentum. La idea de que algo pasa a otra cosa. Y yo creo que tiene que ver con cómo suceden un montón de procesos en el cerebro humano que justamente por ir a la escuela, por hacer un montón de cosas, por ir a la universidad, por vivir en este mundo, por tener que trabajar, dejamos de hacer. Los niños lo hacen naturalmente. O sea, si hay un niño aquí en esta sala, estaría subiendo y bajando las escaleras 40 veces. Y se la pasaría bomba. Y yo creo que hay un elemento en mi trabajo que es un elemento lúdico. Yo creo que hay un elemento muy erótico en mi trabajo que tiene que ver con la repetición. Y que tiene que ver justamente con poder hacer estas cosas, pues porque las quiero hacer. Y poderme dar esa libertad de hacerlas. Entonces, el arte es una forma de... En este sentido, yo no dije que lo patológico es malo. El título de mi libro es La imagen incurable. Entonces, yo me encanta esta aproximación patológica a la imagen. Ahora, lo lúdico o la dimensión de juego me parece muy interesante. Pero nos lleva a la dimensión psicoanalítica. Entonces, quiero entender si estamos en una lectura psicoanalítica de la obra de arte. No estoy hablando de tu obra de arte ahora. Y esta dimensión lúdica se enfrenta siempre a una dimensión de socialización que es un límite, que es como un muro que disciplina a estas fuerzas lúdicas que forman parte del ser. Estoy de acuerdo contigo. Yo estaba diciendo, porque yo no quiero moralizar la imagen, quiero entender qué forma de libertad se encuentra en tu tipo de imagen. No tienes que contestar esta pregunta. Pero me parece lo que es muy interesante en tu imagen es, a través de la repetición, generas varios tipos de imágenes. Estas imágenes se repiten en varios contextos. Lo haces con performance, lo haces con instalación, lo haces con... ¿Una naranja? Una naranja, ¿no? Lo haces con un restart, por ejemplo. Lo haces con una boca que está comiendo una figura prehispánica, ¿no? Entonces, pero la noción que me da un poco de cita, no sé cuál sería la palabra, quiero saber un poco más, ¿no? Esta noción de exhaustión, ¿no? Que la repetición es casi una forma ética y erótica en tu trabajo, ¿no? Que lleva a cabo una inquietud, que es una dimensión muy fuerte en tu trabajo. Y cuál es el momento donde un cuerpo, a través de sus capacidades, dice, hay exhaustión, pero hay enfermedad también. Enfermedad en el senso de dañoso. La repetición puede llevar un niño, hablo también como padre en este sentido, ¿no? Un niño que se puede hacer daño. ¿Cómo se juega la límite entre lo productivo y lo no productivo? Entonces, es lo que estaba diciendo. Que la repetición, si no genera una diferencia mínima, se convierte en algo que es una habitud. Yo creo que el punto clave y la palabra clave se llama placer. Y si la repetición no genera placer, creo que se vuelve una cosa difícil de llevar. Yo creo que si la repetición genera placer, es algo maravilloso. Y es algo que te permite disfrutar y te permite hacer cosas. Y yo creo que ese sería como el punto desde donde yo trabajo, ¿no? O sea, hay un enorme placer que yo tengo en hacer las piezas que hago. Desde las piezas más raras y más pesadas y más enloquecidas, hasta las piezas más chistosas y bobas y mínimas y como esta pieza con la naranja que se está comiendo, que parece un Pac-Man que se está comiendo todas estas, de hecho, medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces, por lo menos lo está probando. Entonces, yo creo que hay una apuesta en escena, una apuesta en escena y una apuesta en escena por el placer en mi trabajo. Que es además un tema que yo creo que se habla muy poco en el arte. Todo acaba siendo algo un poco, o sea, creo que se habla poco de la palabra placer. Y yo creo que es básico en el acto artístico. O sea, es básico cuando pintas algo, cuando embarras algo, cuando manchas algo, cuando creas una imagen, cuando tomas una foto. Hay una especie de inquietud. Y esa inquietud tiene que ver con el placer, tiene que ver con la excitación, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con estar vivo en un momento dado en el tiempo y en el lugar. Entonces, yo creo que desde ahí es desde donde yo te puedo contestar eso. Si mi placer es patológico, no es patológico, no sé qué. Eso ya es otro cuento y se lo dejamos a un psicoanalista, ¿no? Que ya no queremos ver tampoco. Entonces... Ahora, ahora, ok. Entonces, ok. ¿Vamos con un shaft? Cautivo, cautivo, porque tú quieres salir de la dimensión médica y psicoanalítica, pero tenemos que ir a cautivo, sea feliz, que me parece una grande pieza. Y quiero hablar un poco de esta mirada médica, que está muy presente en tu trabajo. Y en este sentido, tu imagen es siempre entre, como el título de una de tus piezas, entre arquitectura y disolución, ¿no? No disolución, disolución. Disolución. Pronunciación. We all have access. Perdón, perdón, perdón. Disolución. Disolución, sí. Entonces, ok. Ahora, tenemos el collardo, que es un monumento, ¿no? En 500 kilogramos. Yo creo que es un anti-monumento, no creo que es un monumento. No, tú dijiste monumento. No, yo dije que... A ver. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo dije que es monumento. Es un gran anti-monumento. Ay, madre. Ok. Y me gustaría entender un poco más cómo... Cómo trabajaste por varios años sobre, en espacios que eran manicomios convertidos en escuelas de artes. Este vínculo, que es además un gesto, digamos, de un cierto tipo de forma modernista, pero modernista bien particular. A mí me encanta esta dimensión de tu trabajo. Y me gustaría ver algunas imágenes de cautivo y hablar de esta fragmentación. Ok. Este es un proyecto que empecé en el 2015. Lo hice realmente durante todo el 2015. Por alguna razón me llamó la atención como una cosa curiosa, ¿no? Que iba como a algunos lugares en el mundo, en México. Y había una especie como de traslado físico, literal, de lugares que habían sido hospitales o hospitales psiquiátricos. O sea, edificios que habían sido hospitales o hospitales psiquiátricos. Y que se habían convertido en escuelas de arte. Entonces me llamaba mucho la atención eso. Y decidí hacer una pieza que se llama Viva cautivo, sea feliz. En la cual quería como tratar de fotografiar estos espacios que ya existen hoy en día como escuelas de arte. No como instituciones de salud, ¿no? Ya sea de salud mental o de salud física. Entonces, realmente fotografié en tres lugares. Fotografié en la ciudad de Cuernavaca, el Centro Morelense de las Artes, que había sido el antiguo hospital civil. Fotografié en Puerto Rico. Yo hace muchos años había ido a dar una conferencia. Y me acuerdo que alguien me dijo que la Escuela de Arte había sido el antiguo manicomio. Entonces, regresé a Puerto Rico a tomar fotos en la Escuela de Arte de Puerto Rico. En la Escuela de Artes Plásticas, que tal cual había sido el antiguo manicomio. Y después tomé otras fotos. O sea, la serie es enorme, es grandísima. No está terminada, no está impresa. Les voy a mostrar ocho fotos que sí han sido expuestas e impresas. Para que un poco tengan un poquito la idea de cómo, por dónde estoy abordando fotográficamente esta idea. El tercer lugar donde fotografié es el CEBA, que es el Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida. Que había sido el psiquiátrico en la ciudad de Mérida. Y que hoy en día es el Centro Estatal de Bellas Artes, ¿no? Donde sobre todo hay danza y hay otras cosas. Que es un lugar maravilloso, lleno de jardines y es un hospital psiquiátrico que se construyó a finales, no, creo que a principios del siglo XX. Entonces, les voy a mostrar ocho imágenes que siento que dan un poco la idea como de las direcciones en las cuales yo quería como llevar esto, ¿no? No es una pieza, no estoy haciendo un ensayo, no estoy haciendo una pieza ensayística. Creo que la única palabra que me gusta del ensayo es la palabra de test, que habla de prueba, de lo que está hablando Tarek. No soy escritora, no pienso de una manera, no pienso como un escritor. No pienso de una manera secuencial, pienso de una manera visual. Y entonces, les voy a mostrar ocho de estas imágenes, ¿no? Porque es inmensa. Entonces, esta es una. A ver. Son fotografías blanco y negro y bueno, por lo pronto estas miden 50 por 60 centímetros, no son enormes tampoco. Y es una serie que no está terminada, que no está editada tampoco. Probablemente me gustaría poder hacer un libro con esto, eventualmente. Creo que tendría una forma en que se podría entender cuál es mi intención fotográfica en estos lugares. Gracias. 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 Recuerdo de un Porvenir. Recuerdo de un Porvenir. Que es... ¿Cómo le agoté un ensayo fotográfico? Muy, muy interesante. Entonces, a mí me da mucha curiosidad saber dónde va este proyecto. Pero lo encuentro muy interesante. Ahora, entonces, hay estos espacios disciplinarios que siempre te llaman la atención. ¿Manicomios, hospitales? Y ahora podemos... No siempre. Últimamente. Sí. No siempre. Ahora, si pasamos ahora a Un Chant d'Amour, que es una reactivación de un film, una peli muy importante de Jean Genet, echa en 56, 55, no me acuerdo. 1950. 1950. Que es una peli experimental y la puesta en esa es una institución disciplinaria. No es un hospital, no es un manicomio, pero es una cárcel. ¿No? ¿No? Yo pienso que como Venus es otra pieza clave en tu obra. Y me gustaría que hablaremos un poco de esta pieza. Enseñamos algunos... Yo creo que vamos a hablar rápidamente de esa pieza y después vamos a pasar a la mentalidad. Ok. Porque yo creo que ya llevamos mucho tiempo. Ok. ¿Quieres hablar de Un Chant d'Amour? Sí. Yo puedo describir un poco. La pieza, gracias, para el Museo Amparo, está arriba en salas. Es una pieza que es un homenaje a la película que hizo Jean Genet, que se llama Un Chant d'Amour. En la película de Jean Genet, básicamente, se narra la historia de amor de dos presos en la cárcel que tienen una especie de historia de amor a través de un muro. En la película de Jean Genet hay distintas escenas, hay tres personajes. Están los dos presos, que son los hombres más guapos que uno ha visto en la vida, del mundo mundial, que básicamente no eran actores. Jean Genet se dedicaba a meter a sus amigos a actuar igual que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, a él también le gustaba que fueran ladrones y medio criminales. Y el tercer personaje es El Guardia. Entonces, es una película donde yo creo que se activa el deseo. Es una película muy homosexual. Es una película que fue muy dura en 1950. Estuvo encajonada en muchísimos lugares. En otros lugares se quemaban las copias misteriosamente. Y es una película de culto. Es una película muy importante para mí. Es una de las joyas a las cuales yo tuve acceso cuando hice la maestría en Massachusetts College of Art, en la cual teníamos todas estas copias en el departamento de cine. Entonces, pues yo las podía ver, ¿no? Siempre me fascinó. Otra vez volvemos al tema del erotismo y al tema del deseo. Para mí es clave en mi trabajo. Y para mí yo creo que es el motor de mi trabajo, la verdad. Decidí hacer un homenaje a esta pieza. No sabía muy bien cómo hacerla. No quería repetir una pieza. No quería meterme con una pieza tan importante, de un escritor tan importante. Pero a la vez era como el deseo me sobrepasaba. Y en la pieza que van a ver arriba, tomo realmente dos escenas de la película de Jean René. O sea, dos momentos que duran nada en la película de Jean René. Y los repito interminablemente. Básicamente hay tres personajes, yo y dos hombres. En el caso de la película de Jean René, hay momentos donde ves... Creo que hay momentos donde ves como escenas contiguas, ¿no? Y ves a los dos personajes. Por lo general ves lo que sucede en una celda, lo que sucede en la otra, ¿no? Lo que sucede con el guardia, la fantasía del guardia, etc. En el caso de mi película, nunca ves los dos personajes juntos. Siempre ves a los personajes solitarios, sin saber quién está del otro lado del muro. Y los personajes de algún modo son intercambiables. O sea, es una película muda. A ver, hay dos películas que son parte de esa pieza mía. Una es esta película que estoy describiendo, que se llama Enchant de Amour Estudio, que es una película muda. Y hay otra película en la que básicamente un maestro albañil está golpeando una pared, está grabando en una pared de a su lejos el título Enchant de Amour, ¿no? En un espacio X, en un espacio totalmente atípico y que pudiera ser en cualquier lugar, ¿no? El título de la pieza. Y de algún modo funciona como título de la pieza. Más allá de eso, la verdad, quisiera que vieran la pieza, que yo describir la pieza. Y nada, a mí sí me gustaría como terminar un poco la plática con una pieza que no está en la exposición, que yo creo que tiene que ver un poco con parte como de los impulsos que a mí me impulsan, ¿no? Hacer cosas. Es una pieza que se llama Lamentatio. Es una pieza chistosa, a mí me parece. Y creo que es como un cierre como disfrutable, ¿no? Un poco para... Entonces, vamos a presentar eso. Sí. Es una pieza... Tenemos que verla, prima. Primero véanla. Ya va mi compu esta visita. Gracias. Muchas gracias. Buen atención... ¡Gracias! 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 Yo creo que si alguien tiene alguna pregunta, estamos abiertos a preguntas. Y si nadie tiene preguntas, también estamos abiertos a no preguntar. La cuestión de repetición, porque quizá no conversamos mucho de eso a lo largo de todo el proceso de la exposición, pero ¿hasta qué punto los concibes o se convierten en rituales al momento de hacerse? A ver, ¿pero qué consigo? ¿De qué pieza estamos hablando? Pienso particularmente en Arena, por ejemplo, que sí creo por precisamente los cambios que mencionaste que estabas pasando en ese momento y esta necesidad como de dejar la escultura por un lado, de convertir tu cuerpo como el soporte escultórico y este ejercicio como de rodar, 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 para ver hasta agotar el cuerpo, que eso es un factor también bien importante, como dejar el cuerpo exhausto hasta terminar y ahí es el fin. Pero en esa pieza o quizás incluso en la del collar, también pensando en cómo desmaterializar la escultura y el que sea un acto repetitivo, constante, que se vuelve un ritual hasta cierto punto. Entonces, ¿en qué? Si en todas tus piezas funciona, digo, hemisferios, por supuesto, ¿no? ¿Los concibes o crees que se van a convertir en un ritual o es una cuestión que sucede a veces y simplemente estás pensando en el ejercicio simplemente de hacer? Yo creo que son cosas que suceden. Yo estoy pensando como en el ejercicio de hacer las cosas. O sea, no estoy pensando en que voy a hacer un ritual. Yo creo que la idea de ritual siempre es como un ritual para algo, ¿no? Yo creo que es bien importante que estas acciones no son para nada. O sea, no son para que suceda nada. O sea, no son para algo. La otra cosa que a lo mejor es importante es que yo en mi vida hago un montón de cosas así todo el tiempo. O sea, no es que me la paso haciendo, ¿cómo se dice esto? Como rodada, ¿cómo se dice? Marometas. Marometas en la arena, ni me la paso. Pero sí hago un montón de cosas con un sentido… No, es que el hábito como ritual, ¿no? También tiene algo que ver con eso, que es del ordinario, lo cotidiano. Pero hay algunas, hay piezas donde efectivamente se… Yo creo que es importante, yo creo que hay un punto importante, creo que es un punto que yo una vez tuve una discusión con un amigo mío cubano, en que de repente me dijo, llegó a mi casa y me dijo, ¡ay, eso es un altar! Y yo le dije, ¡ay, bueno, sí, podría ser un altar! Le dije, ¡eso no es un altar! Eso es nomás como que acomode unas cosas ahí, ¿no? Y entonces empezamos a tener esta discusión entre lo que puede ser una instalación y lo que es un altar, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy distintas, tienen mucho que ver como con la intención. O sea, cuando yo hago una pieza de arte, o sea, no estoy haciendo una pieza con un sentido mágico, con un sentido propiciatorio, o con un sentido… O sea, sí hay piezas, digamos, en las cuales el tema de la pieza o algunas obras que no están en la exposición, como fetiches domésticos, donde yo estaba investigando justamente el poder, no el poder mágico de los objetos, sino la parte en la cual culturalmente se usan los objetos con una idea como mágica, ¿no? O con una idea como paralela, como si los objetos propiciaran ciertas cosas, ciertas acciones, ciertos resultados en tu vida, ¿no? Pero son piezas muy específicas como fetiches domésticos o la pieza de reliquias, ¿no? En la cual me estoy basando en imágenes de este catolicismo muy mezclado que tenemos en México con las culturas prehispánicas y hago estas interpretaciones totalmente chifladas, ¿no? De algunos santos católicos, ¿no? De Santa Lucía, de… qué sé yo, de algunos personajes bíblicos y hago una especie como de relación entre cosas como raras que suceden a veces en México, ¿no? Mucha gente que vive en el campo, por ejemplo, de repente tiene estos nombres bíblicos. Antes de Testigos de Jehová y de que todo este cuento ocurriera, ¿no? De que hubiera como tanta influencia, digamos, ¿no? De estas nuevas religiones en Mesoamérica, no solo en México. Sucede en Guatemala, sucede en Centroamérica, pero que sucede en otros países, ¿no? Que la gente, que mucha gente tiene estos nombres como, no sé, como Absalom o como… No sé, o sea, estos nombres que son directamente nombres bíblicos y que tú de repente dices, ay, sí, el Señor que me ayuda o que me está ayudando a construir esta pared se llama Absalom o… no sé, ¿no? O sea, entonces empecé a hacer como relaciones que tienen que ver con lo vernáculo, ¿no? Y que tienen que ver como con esta idea también vernácula de ejercer, digamos, actos propiciatorios o rituales, ¿no? Que tienen mucho que ver con la cultura mexicana o con muchas de las culturas que tenemos en Mesoamérica, ¿no? Pero me interesaba específicamente esa especie como de mundo antropológico o de mirada antropológica sobre esas cosas, ¿no? Quiero decir una cosa, pero la noción de ritual no tiene que ver con lo cultural. Ziga Berthoff, el grande cineasta ruso, hablaba del cine como ritual en el sentido de… Entras en este espacio, las luces se… Y después de una película regresamos al mundo, pero transformados, ¿no? Entonces… Pero sí creo que el ritual es un acto cultural, yo sí creo que es un acto cultural. Todo es cultural, pero al mismo tiempo… Pues no todo es cultural. O sea, trabajar en el jardín no es cultural, Tarek. O sea, plantar un árbol no es cultural. Y no es un ritual, es plantar un árbol. Pero no es un acto espontáneo, o sea, no es un acto… ¿Por qué no? Es que yo creo que la palabra ritual está muy cargada, está muy cargada de un contenido como religioso, de un contenido propiciatorio, de un contenido propiciatorio. Ah, ¿no? Como… Nuevamente. Sí, no con un… El fetiche doméstico, sí, pero el ritual como una… Simplemente lo simbólico, no lo religioso. Sí, que son… Como una insistencia. O sea, yo creo que si uno insiste, 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 llega un momento en que la cosa es… Y significa. Y significa, y se vuelve simbólica. O sea, yo creo… Pero yo creo que tiene que ver con crear significado, y crear significado donde no hay nada. Como empezar a crear significado como donde uno está inventando algo porque pusiste una cosa con otra, con otra, con otra, y de repente… O sea, si lo machacas, si lo machacas, si lo machacas, capaz de que es. Exacto. ¿No? Es un poco… Es un poco… Esa es la insistencia un poco. ¿Alguien más? Pues vayan a ver la expo, está increíble. Uy, sí. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Aplausos